luego de perder a su padre y también la oportunidad de vengarse veremos por fin luego de cinco años la continuación de la historia de Thorfinn conociendo nuevos personajes y en especial en este episodio una desgarradora historia todo inicia con un hombre llamado Weynar practicando sus habilidades con el hacha de pronto su madre le reclama por dañar un árbol y le dice que ya es hora de almorzar al rato mientras comen la madre le pregunta por qué estaba entrenando y Weynar explica que quiere cuidar de su pueblo así como lo hizo su padre en el pasado dando su vida por protegerlos sin embargo su hermana llamada Lota lo interrumpe luego su madre le dice que deje esa idea tonta de ser un guerrero Weynar se molesta y le pregunta si no le frustra estar siempre en el bando perdedor pero la madre le dice que no se siente perdedora ya que sus hijos están vivos y el pueblo ha sido reconstruido además ahora no les falta comida Weynar mira a su alrededor viendo lo grande que es su granja y observando a los pobladores vivir tranquilamente tal vez su madre tenga razón y la paz por fin haya llegado a sus vidas verdad pero esto es Vinland Saga tiempo después los vikingos arrasan el lugar y la familia se esconde viendo todo su pueblo cubierto en llamas la madre le explica a sus hijos que corran hacia el río sin mirar atrás Lota comienza a correr mientras Eynar y su madre la siguen pero una flecha logra dar en la mujer derribándola Eynar se asusta y Lota al escuchar esto decide volver la madre ha recibido un impacto mortal y con sus últimas fuerzas le pide a su hijo que la deje y huya con su hermana luego Lota llega y comienza a llorar por su madre de pronto se escucha a unos vikingos acercarse al lugar y la madre le exija a Eynar que se lleva a su hermana de ahí pidiéndole que por favor vivan la mujer luego muere en los brazos de sus hijos y estos quedan en shock por lo sucedido luego los vikingos los alcanzan y uno de ellos se lleva a Lota Eynar intenta defenderla pero no es lo suficientemente fuerte al ver a su hermano herido Lota logra soltarse y rienda a su captor pero el hombre acaba con su vida sin piedad Eynar al ver a su hermana muerta se queda en shock y luego mientras es llevado prisionero comienza a llenarse de rabia una rabia que marcará su vida por siempre si te está gustando el vídeo déjame un like y suscríbete también comenta cuál es tu personaje favorito de Vinland saga tiempo después los prisioneros son llevados en botes a través del mar Eynar devastado por la tragedia que vivió yace en el lugar con la mirada perdida de pronto nota una mujer muy enferma tirada en medio del lugar luego los captores llegan y la revisan llegando a la conclusión de que la mujer no sobrevivirá por lo que la levantan y como si fuera cualquier cosa la lanzan al mar Eynar al ver esto intenta reclamar pero lo reducen fácilmente luego los captores le explican a los prisioneros que no tienen permitido enfermarse ya que deben mantenerse sanos para ser vendidos como esclavos Eynar al escuchar esto se llena de rabia y mira al mar mientras recuerda que le prometió a su madre que se mantendría con vida al día siguiente los captores los alimentan y los bañan a las mujeres también las maquillan para poder venderlas más fácilmente luego vemos que a Eynar le han cortado el cabello aunque aún no es atractivo para algunos compradores luego el joven nota que los esclavistas están distraídos y aprovecha para huir horas después llega a una casa y roba la comida que puede pero mientras huye uno de los esclavistas lo encuentra y vuelve a capturarlo luego les dice a los demás prisioneros que se encuentran en un lugar muy lejos de sus casas y que no podrán huir aconsejándoles que se consigan un buen amo y lo sirvan eficientemente para poder vivir bien luego castigan a Eynar quien sigue pensando en que debe mantenerse con vida tiempo después Eynar sigue siendo exhibido como mercancía el joven comienza a pensar que los esclavistas tienen razón ya que está en un lugar desconocido y no sabe a dónde huir además no tiene un lugar al cual regresar pensando que si sirve obedientemente un amo podrá sobrevivir de pronto el esclavista trae a un anciano a ver a Eynar el anciano resulta ser Leif quien sigue su travesía en busca de Thorfinn al verlo el anciano le reclama al esclavista ya que Eynar no se parece en nada a la persona que busca aún así el esclavista intenta vendérselo pero Leif le dice que no quiere comprar a nadie que no sea Thorfinn recalcándole que es rubio y bajito el anciano luego se disculpa con Eynar y se va del lugar mientras el joven piensa que ese tal Thorfinn es una persona con suerte ya que tiene a alguien que lo está buscando de pronto un hombre se acerca y lo revisa preguntándole por su nombre y a qué se dedicaba Eynar le dice que era granjero en Inglaterra y el hombre le propone trabajar en su granja tiempo después Eynar es llevado hasta un pueblo y el hombre le muestra su granja el joven al verlo recuerda a su hogar también a su madre y a su hermana luego el tipo le presenta a su compañero de trabajo Eynar al verlo parece haber escuchado de él y cuando oye su nombre confirma que sí ya que es Thorfinn finalizando así el episodio un excelente inicio de temporada de Vinland saga conociendo la desgarradora historia de Eynar un personaje que será muy importante para los acontecimientos futuros también reafirmamos lo brutal que es el mundo de los vikingos y fuimos testigos de la deshumanización de Eynar quien pasó de tener anhelos de libertad a sentirse cómodo siendo un esclavo todo con tal de sobrevivir de los vikingos y fuimos testigos de los vikingos y fuimos testigos de los vikingos y fuimos